¿Quieren que les diga cuándo llega? ¡Sí! Desapareció, vino como un fantasma agradable y simpático a dejarnos unos regalos. ¡Mira, ya está! ¡Salud! 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 En alguno de nuestros posts pusimos una página que trae gente que hay. Estamos planeando, ya tenemos entrada para un par de eventos. ¿Me lo prestas? Sí, sí. Apoyarlos, decirles dónde va a ser, cómo va a estar, qué va a haber, qué se necesita y cualquier detalle extra. Comentada. ¡No! Nos vemos con la dinámica. Tiene regalos. Vamos a hacer con aros, con gorros. Vamos a poner playeras. ¡Ah! ¿Cómo nos organizamos? ¿Quién es? No, también no, no. ¡Mirá, irá, irá! ¡Mirá, irá! ¡Ay, yo me dió! ¡Mirá, irá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, irá! ¡Mirá, irá! ¡Mirá! ¿Quién es azul? ¡Sí! ¡Mirá! 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 Entonces, a ver... ¡Eh! ¡Tú! 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 ¡Mirá! ¡Ah! ¡Porqué algunos celulares no sirven la RAE! O la que se llaman, por ejemplo... La verdad es... Ah, ¿tú ves las mejores Pokémon? El equipo que más grite se va a ser acreedor a la primera pregunta para poderse ganar las playeras. Antigrapos Descantó ¿Cómo se llama la mamá de hazketchu? ¿Cómo se llama la mamá de hazketchu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Los amarillos caben en la bandida Es que soy zurdo Los amarillos caben en la bandida